Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 13 de Dragon Boss Z pero antes de que comencemos con el capítulo, quiero decirle a todos mis nuevos suscriptores que para los que no saben o para los que son nuevos, tengo un segundo canal donde hago cosas diferentes que no son reacciones hacemos retos y hacemos otro tipo de videos con mis hermanas o si quieren ir a seguirme y a mirarme fuera de, o sea, estar reaccionando tengo mi segundo canal que también se llama Ellie Sister, está en la descripción o si no, al final del video enseñan, hay dos círculos y uno de los círculos es nuestro canal, nuestro segundo canal so, si me quieren ir a seguir allí y quieren mirarme fuera de lo normal que es reaccionar pueden ir a seguirme y también si no me han seguido en Instagram y me quieren seguir nada más para mirarme fuera de esta, o sea, de nomás estar reaccionando, de estar sentada, estar reaccionando me pueden ir a seguir también allí, siempre subo fotos, siempre subo videitos en las historias de pues cosas que estoy haciendo durante el día, o si quieren saber más de mí, si quieren mirarme fuera de lo normal este, bueno, fuera de, nomás estar reaccionando, este, me pueden ir a seguir en Instagram y todo está en la descripción y pues sí, eso es lo único que les quería decir a todos nomás porque sé que tenemos nuevos suscriptores y muchos de ustedes no saben que tengo mi segundo canal o no saben de mi Instagram y cosas así y nada más si me quieren ir a seguir, no les estoy diciendo que me tienen que ir a seguir pero nada más si quieren pueden irme a seguirme ahí pero bueno, ya les he demasiado, estamos listos para el capítulo que es a lo que venimos y sí, vamos a reaccionar al capítulo número 13 ok o sea, en el capítulo anterior Donnie se cayó se cayó de la, de la carretera, de la serpiente y pues vamos a ver qué pasa ah sí, eso pasó oh oh sí, y este, para los que me preguntan que si le puedo subir mucho al, al, o sea a que se escuche del video sí puedo pero trato de que no sea todo porque si lees mucho volumen me lo bajan y también si hago el cuadrito donde se mira el capítulo muy grande también me lo bajan o sea, tengo que hacer cositas para que no me bajen los videos como a veces es mucho es mucho volumen el único que puede comer esto es matario-sama es una fruta preciada ay señor, disculpe, es que tengo mucha hambre ¿tienes hambre? deja de decir cosas que no tienen al caso ¿quién eres tú, muchacho? ah, pues sí, está en el infierno porque ya ven dicho que se secaría ¿quién de ustedes dos es Kai-o-sama? ¿Kai-o-sama? ¿Kai-o-sama? ¿Ninguno de ustedes es Kai-o-sama? por supuesto que el Nogro ¿en dónde otros crees que estás? ¿eh? ¿qué? ¿eh? este es el infierno número 3 de la división número 1 Nogro nosotros somos los guardianes de aquí Nogro ¿qué dice? ¿este es el infierno? ay, eso quiere decir que me caí del camino de la serpiente y sí, se cayó maldición ¿y ahora cómo demonios llegaré hasta la cima? no podré, no intentaré ¡Ven, quizás! ¡No te atrevas a alejarme aquí! ya van de subir al tramo todos nos pueden separar al tramo ¿no sabes que sí por el tratamiento nos dará a Kamisama para enfrentarnos a los hay aquí? no lo sé, Chaus, pero él es un dios muy importante te aseguro que él nos pondrá hacer cosas que están lejos de nuestra imaginación no importa qué entrenamiento sea, pero nunca te rindas sí, claro diablo, a esto no se le puede llamar una casa dime, ¿qué estás haciendo? bueno, solo quiero que me prestes una cápsula de un avión o algo por el estilo cápsula, yo no conozco esas cosas así que te aconsejo que mejor te retires no, no te preocupes de parte no me importa, es mejor que te parte mmm, es mejor que me entregues lo que necesito no, esto salió un carajo ¿eh? uba ay, 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 ay nada, tan como esta, tan loco a veces se puede pensar que como este... Akira pensó todo esto, ¿verdad? es una locura creo que dijo una vez que es que le digo en el sueño, pero o sea... Así que hay cosas que no teníamos a un recién muerto, Oro. Tiene muchas energías hasta que haremos algo de ejercicio, Oro. Tú no puedes, tienes muchos documentos pendientes que resolver. Eso a ti no te importa, yo también tengo derecho, Oro. ¡Grabas, Oro! ¿Y hagas papel y tijera? Piedra, papel y tijera. Es mejor que te pongas a trabajar. Deja mi parte, ¿te quedó claro, Oro? ¡Hare todo lo posible! Vale. ¿Qué acaso será imposible? ¿Qué estás haciendo, Oro? ¿Qué no estás haciendo? Quiero regresar inmediatamente al camino de la serpiente. ¿De veras quieres regresar allá? No, si ya no puedes. ¿Qué vas a hacer? Te regresaré al camino, Oro. Bien, no sé si sinvergüenza de Goz volvió a terminar por un bobro. Ya no tengo ninguna duda. No es más que un bobro. ¡No! Pero si es él. Oye, Oro, no eres muy fuerte. No pude alcanzar el camino. Yo soy el más fuerte del infierno, Oro, después de Enmadaio-sama. Me dijeron que Enmadaio es muy fuerte, pero no creo que lo sea. Entonces, ¿por qué no peleas conmigo? No tengo tiempo para pelear. Si tú ganas, te prestaré una máquina especial que te regresará al camino de la serpiente. Ah, ok. No, hombre, si para eso nació este Gozu para pelear. Está bien. De cualquier forma, yo ganaré. Me encanta de mí. Porque todos siempre piensan que le van a ganar, pero no. Que le van a ganar. Si te sales de esta línea, perderás. ¿Te queda claro, Oro? Como tú quieras, pero date prisa. ¿Quieres? ¿Quieres? Canta los Oro, ¿eh? Lo único que necesitas es preparación. Muy bien. ¿Estás listo, Oro? Me estoy listo. Comencemos. ¡La, la, la! ¿Lo has said muy bien? ¿Qué te dices? ¿Qué te dice? No, no puedo creerlo, Oro. ¿Estás listo, Oro? Tocuy, tocuy, tocuy. Tocuy, tocuy, tocuy. Tocuy, 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 tocuy. ¡Tocuy, tocuy, 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 tocuy! ¡Tocuy, tocuy! ¡Tocuy, tocuy! ¡Tocuy, tocuy, tocuy! No, este, no lo he alcanzado ni para el primer no. No, tú no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue eso? Esa nube, es tan grisima. En unos instantes continuaremos con Dragon Ball Z. Continuamos con Dragon Ball Z. Número 34265. Número 34266. Y ahora, ¿cómo se va a subir? Número 34268. Número 34269. Todos están presentes. Al día de hoy tendrán una excursión. A la montaña de las alturas no se vayan a picar. Tienen que regresar. ¿Qué le esperan? ¿No va a venir con ellos? ¡Jarga, ponidos a resuelve! ¿Todavía está jugando ese muchacho? ¡Eso no es justo, bro! Me dolió. ¿Hasta cuándo vas a dejar de aquí? Creo que ya es mi turno, ¿no, bro? Es imposible. No importa cuántas veces lo intentes. No puedo pasar esa nube. Eso es porque tu cabeza es demasiado suave. ¿Existe alguien que haya pasado esa nube, señor? Todavía no, bro. ¿Qué? ¡No te cañaste! Oye, ¿tú solo quieres regresar al camino de la serpiente o no, bro? ¿Existe un buen método para hacer lo, bro? ¿De veras? ¡Dímelo! Hay un pasadizo que nadie conoce. ¡Mes! ¡No debes decirlo, bro! ¡Por favor, díganme cuál es! Con una condición. ¿Eh? ¿Condición? Yo correré por todo el infierno, bro. Y si tú me atrapas, aunque no dudo mucho, bro, te enseñaré el pasadizo secreto. ¡Ah, vueltas la verdad! ¿A qué no quieres que te persiga? ¡Así es! ¡Tú y yo jugaremos al corre que te alcanzo! Papita para todo. ¡Ay, ya enseñaron las cosas! Mira, yo las estoy haciendo y ya soy como más grande. ¡Corre! ¡Ven, sígueme! ¡Ven, sígueme! Cada día que pasa se va apareciendo más acopi Goku está perdiendo demasiado tiempo hasta que ya no pueda más ¿Tienes permiso, Ogro? Está recién muerto, Ogro ¡Oye! ¿Cómo destruirá mi Ogro? ¡No! ¡Aún no! ¡No corres más! ¡No será divertido! Te va a aparecer ¡No! ¡Espera! 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 Ya nada más está jugando, Romulo ¡Jejeje! Te ha divertido, Ogro Quítate aquí a vivir para siempre Así podríamos jugar todos los días corre que te alcanzó, Ogro ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¿Qué pasa contigo, Ogro? No podrás ir con Cairo-san ¡Más menos que te atrapes! ¡Ay! ¡Estuve a punto de atraparlo! ¡Jejejeje! Me gusta muchísimo el grupo porque siento que es como, si es, si no hubiera sentido en español. Me gusta el actor, el personaje. O el doblaje. Así es. Oye, aguarda. Si comes una de esas, el marayo-sama se enfurecerá. Oye, no, no, no. No me quedas. Espera. No, no. Ven acá. Ven acá. Demonios, no me di cuenta cuando cambiaron los dos de beso. Lo logré. Qué bobogro. Pero qué prometiste. En cena del camino. Es siempre un tonto y me confié. ¿Hasta todo de nuevo, Oro? Sí. ¿Quieres romper tu promesa? Agarra y los ama, te arrancará la lengua. El camino, Oro, es por allá. Si subes por las escaleras de ahí, a mi Tobro, regresarás al camino de la serpiente. Nos vemos. Ya, la verdad, que desapareceré aquí. Perdóname, pero me llevaré una. Porque por tu culpa me estoy muriendo de hambre. Oh, no. No, hombre. No, hombre. No, es el dobro. Se pasa. ¿Y si te ocurra venir? ¿Entendido, Oro? Se ha ido, Oro. Fue realmente espantoso, Oro. Bueno, eso ya no importa. Fue muy divertido, Oro. Ahora hay que trabajar. Tenemos mucho trabajo, Oro. Sí, hagamos, Oro. Es una escalera muy larga. ¿Eh? ¿Será la salida? No, no. No. Ay, no. Tienes que volver a casar Ay no, yo pensé que ya me iba a llegar, ahora tiene que volver a empezar, pero lo bueno es que se comienza fruta y dicen que así uno tiene que comer que por cien días o algo así o que se incrementa su poder, así que oh, no, 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 ojalá, ojalá llegue de volada porque ya queremos que empiece a entrenar, ya que empiece a entrenar para la pelea, la batalla grande que queremos ver, pero bueno, eso fue todo por hoy, estuvo muy divertido porque honestamente ya queríamos ver a Goku tan siquiera ganarle a alguien de algo y pues me gusta ese tipo de cosas que la gente piensa que él no es poderoso y que pues es alguien débil así, pero todos sabemos que pues Goku saca su garra y pues les gana siempre a todos, así que esto fue todo por esta reacción, me gustó mucho el capítulo, honestamente me encanta su voz de Goku en español o latino, antes de que me pusieran a enojar, pero este, me encanta, me encanta su voz, me encanta, no sé, es algo muy como muy honesto, muy sincero escucharlos hablar así como español porque pues nunca lo tuvimos y escucharlos nos identificamos más, así que eso fue todo por hoy, si les gustó esta reacción, por favor no se les olvide darle un like, no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierda ningún video que voy a estar sacando de las reacciones y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, somos una Ellie Sisters y es todo, nos miramos para el próximo capítulo, bye!